Buenas noches, Buen Guay. Una herida tremenda estar con ustedes. Porque este venazo a Juan Carlos lo vamos a hacer todos los amigos. Una vez estuvimos al lado de la chancha, de nuestro querido chancha angelino. Hace muchos años Juan Carlos empezaba a cantar, empezaba a decirle cosas al pueblo, transmitirle el mensaje de los poetas. Y Juan Carlos llegó a Cosquín y ganó. Pero se vino hacia entre arriba a seguir paseando su guitarra. Y más de uno va a extrañar ese buenos días porque la chancha actuaba a las 4, 5 de la mañana. Ya no era buenas noches, sino buenas días y para los pocos que quedamos. En esos pocos que quedamos se quedaban a escucharlo al cantor del pueblo. Ese cantor del pueblo que cosechó amigos y esos amigos cuando él cantaba con los montaraces que le ganaron a ese grupo de gente del lado de Gualeguay, del lado de Villaguay, de Jubileo. De aquella época viene este cantorcito, como le decimos nosotros los amigos, a rendirle homenaje a la chancha. Bienvenido, Delcio Arce, a este escenario. Y el aplauso, les salve. ¡Gracias! 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 De este sueño que la chancha ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches Uruguay Muy contento de estar compartiendo